...de la aceituna. Hay una aceituna muy curiosa, muy bonita, estéticamente, de un pueblecito muy cercano de aquí, que es de la comarca, que es La Nana o Canetera. En la zona de Canet, los Rochos. Pero aquí tenéis también la Farga, que es la variedad principal de los olivos monumentales que tenéis. Igual que en Málaga tenemos la Verdial de Vélez, que también es de olivos monumentales. No sé, algunos no habrán podido venir esta mañana. Esta mañana hemos hecho una actividad preciosa, preciosa, preciosa. Posible uno de los olivos monumentales más bonitos que conozco, que es el olivo de La Ayacuna, donde ha habido música de Pau Casal. Ha habido una degustación de aceite de olivos monumentales, en este caso de la variedad Farga. Ha habido una conferencia sobre cultura leícola de altura externo posiblemente de la persona de Castellón que pase para un olivo monumental en el mundo, donde nos ha hablado que lo importante de un olivo no es la edad que tenga.